El Real Madrid se ejercitó antes del partido de Champions frente al Malmo. La principal novedad para Benítez es la vuelta al trabajo con el grupo de Sergio Ramos, que jugó su último partido con el Madrid el pasado 21 de noviembre frente al FC Barcelona. El sevillano arrastraba un problema en el hombro desde el comienzo de la temporada y decidió parar. Benítez ha descartado en rueda de prensa que vaya a jugar ante el conjunto sueco, pero no lo ha hecho para el próximo choque liguero frente al Villarreal. El entrenador del Real Madrid contó con toda la plantilla sobre el césped, a excepción de Varane y Carvajal, que continuaron con sus procesos de recuperación en el interior de las instalaciones. Marcelo, por su parte, sigue trabajando con el grupo para superar su lesión en el aductor. También estuvo en la sesión Marcos Llorente, que no jugó con el Castilla. Mayoral y Odegaard, que sí estuvieron en el encuentro del filial, realizaron trabajo de recuperación aparte, pero sobre el mismo césped en el que se ejercitaba el primer equipo.